Por un amor No tengo ninguna predilección Solo pido que en verdad Me entreguen bien su corazón Hoy Les hablaré Un poco de mí en esta canción Nada Para mí es más fácil que brindarles Mi amor Por eso viva el amor Viva esta vida que te adornó yo Yo no creo en el error Creo en la lucha de un gran vencedor Y que viva el amor Viva el amor Viva la grandeza que hayan a nuestro alrededor ¡Viva la grandeza! Gracias por ver el video 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 Viva, 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 viva en amor Viva, 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 viva en amor Viva, viva, viva en amor Viva, viva en amor Viva, viva en amor 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 o algo parecido, pero no, solamente se usa micro cuando somos más de dos personas, o sea, cuando somos tres y que están lejos de mí, entonces sí hay que poner un micro, pero si somos dos, no hay, o sea, una menos necesito micro, es que, ah, ok, sí, sí, ya me acordé, ya, ya, a ver, ahí ya me acomodé, ya me acomodé, es que también, oigan, yo regresé al gimnasio con el cuerpo cortado, no mames, me voy a congelar, ya no me muevo, felicidades, Clau, que hoy cumple años, una de sus hijas, Micaela, saludos, muchísimos saludos, un beso y un abrazo, hoy que desea el abrazo, qué bonito, muchas felicidades, Micaela, esa santa cobija que quiero tener, es que, saben que si no me congelo, pero, y como me tuve que salir, estoy en un sillón, ni hablar, lo que ustedes quieren es oír música, música bonita, y la más bonita que existe es la de Marco Antonio, Antonio, la de Marco Antonio Solís, sí, felicidades, ya son acuarios, ya son acuarios, qué date está, no entendí, no entiendo, potrilla, además, ahorita me explicas en el chat, pero bueno, vamos a escuchar esta canción, que es una de las, todas las canciones de hoy, menos dos, les repito, los que van llegando, son peticiones de ustedes, y solamente dos son mías, y una es la que acaba de pasar, así que ahí va, esta que me pidieron, rolo, no, 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 así, pero de esas de, pum, una rola muy importante. Ya pasaron tres semanas y mi fe Se escapó por la ventana Ya contestó el teléfono tranquilo Y no con aquellas ansias De escuchar que me extrañabas Aunque fuera Una más de tus mentiras Pero me quedé esperando Y esperando Te has salido de mi vida Te busqué donde me han dicho Que te vieron Y me saludó tu ausencia Las miradas de la gente Me vestieron De total Indiferencia Estas ganas de abrazarte Sin tenerte Tienen mi cuerpo Temblando Pues eterno es este tiempo De no verte Y seguirme preguntando No sé a dónde No sé a dónde Te me fuiste Que de ti ya no sé nada Al principio Un poquito Me buscabas Y eso mal Que bien a mí Me consolaba Te me desapareciste Como agua Entre mis manos Solo han sido Tres semanas Y yo siento Que pasaron Muchos años No sé a dónde Te me fuiste Que de ti Que de ti Ya no sé nada Al principio Un poquito Me buscabas Y eso mal Que bien a mí Me consolaba Te me desapareciste Como agua Entre mis manos Solo han sido Tres semanas Y yo siento Que pasaron Muchos años Ya estoy de regreso Así para que no Les rompas Sus bellísimos Tímpanos Hablaré Muy suavemente Qué súper rola Acabamos de escuchar Ya no me moví Ya no me moví Me estoy congelando Pero Me importa Así ya se oye bien Adriana No nos has platicado Por qué pediste La canción que pediste Y por lo tanto Pues no la puedo poner No la puedo poner Hasta que no sepamos Porque Es una canción Mega triste O sea Tampoco es que te quiera Hacer sufrir Pero Pues sí Sería oportuno Que nos dijeras Para que Para que te leamos Y te aconsejemos Digo Si quieres Si quieres Tampoco es obligatorio A ver Ahí va Estoy preparando Las Híjole Es que ahora Si escogieron Unas Que creo yo Hasta voy a llorar Yo A ver Ahí va Es que unas Buenas Rivas De Rolas De Marco Antonio Son una maravilla También andamos Cortavenas Sí Hoy también andamos Cortavenas Pastora Elío No eres tú Es la cobija No ya me la quité Ya Por eso les digo Si muero congelada Pero pues no importa Ya mañana Pondrán en Twitter 39 de fiebre Y ya Valimadres Pero Todo sea por complacerlos No, no creo que me pase nada Por supuesto que no Pero bueno Sabes que no puedo Prender la chimenea Lara Por dos razones Una En la Ciudad de México Está prohibido Prender chimeneas Por la contaminación Y dos Está llena de botellas De vino No se puede Hola Verónica Qué bueno que ya llegaste Yo creo que es tu señal Porque aquí ya no me he marcado Que se haya ido Si se va Avísenme Pero bueno Ahí va otra De sus peticiones Les digo Que hoy sí vinieron Súper 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 Cortavenas Híjole Hasta yo ya me puse así de Yo me puse chinita Así como Me puse como Lin Mei Chinita Perdón Qué mal chiste Va Adiós amor Sé que me tengo que ir No te sientas mal Yo te comprendo Sé que no soy Quien está en tu corazón Y en esa razón Y en esa razón Hoy me sostengo Llévate de mí Como un regalo final La maleta de mis ilusiones Y las letras de un par de canciones Que hablan de lo que siento por ti Prométeme amor Que vas a ser muy feliz Que así me darás Lo que ahora pierdo Pues me voy de aquí Sin lado izquierdo Es donde te tuve Junto a mí Perdóname No te quise herir Y de mi parte Qué puedo decir Lo entiendo bien Ha sido mi error Robarte en mi silencio Tu prohibido amor No te quise herir No te quise herir Prométeme amor Que vas a ser muy feliz Que así me darás Lo que ahora pierdo Pues me voy de aquí Sin lado izquierdo Es donde viviste Junto a mí Es donde viviste Junto a mí Yo creo que deben estar de acuerdo De que En que esta canción De Sin lado izquierdo Es una de las canciones más dulces De Marco Antonio Solís Es bellísima Porque es muy bonita Esa metáfora De lado izquierdo Qué bonito Adriana Adriana Qué fuerte la historia Adriana nos cuenta En el chat Que Un amor suyo Que tenía Del pasado Regresó Para decirle Que todavía pensaba En ella Y que la quería Y se volvió a ir Y se volvió a ir Porque vive lejos Y porque además Está casado Pum Entonces pa' qué chingados Regresó Nomás regresó aquí A moverte el tapete Cuál es la intención Que claro Se fue Y sigue pensando en ti Pero Pero si uno solo pensaba Y si uno solo Estaba modidito Pa' qué Pa' qué te vino a decir Nomás te alborotó Qué maravilla Qué bonito es el amor Ni modo Digo Esta circunstancia No está padre Pero de qué es bonito Pues es bonito Híjole Ahí va Esta otra rola Espero que hayan pasado La mía Que no hayan pasado La mía Está en el cumpleaños De los viejos No sé Dominique Cuál era Pero bueno Qué bueno Aparte Esa canción Se nota Que Marco La canta Es de las canciones Más O sea Para mí Todas las canciones Marco Antonio Solís Tienen como una Clasificación distinta Y demás Pero Yo Yo personal Pero yo Yo clasifico Los días Por colores También Pero así soy yo Pero Y su música También Cada canción Tiene una cosa Diferente Que la hace Diferente Y esta se me hace De una dulzura Guau Bueno Ahí va Yo me quedo como idiota Así Sí Qué maravilla Bueno Ahí va Otra que me pidieron Y después va una Que tú me pediste Adriana Pero primero va esta Que también Es una petición De mil amores Super rola De mil amores Yo me voy Yo me voy Si así lo quieres Desde mañana O desde hoy Si lo prefieres Ni que me estorbe Ni estorbar Ni que me rueguen Ni rogar Ha sido Ha sido mi filosofar En los quereres Ya no me volverás a ver Ni te preocupes Si es mi ausencia Tu placer Que la disfrutes A mí me encanta Con placer Y más cuando es A una mujer Que su belleza Y corazón No se discute Se aleja el nol Para dejar Y brillar La luna Luego la luna Para que buscan Las flores Si vas a ser Feliz Feliz Como ninguna Desde ahora mismo Yo me voy De mil amores Yo en esta vida Siempre he sido Agradecido Y te agradezco Lo que hemos Compartido Si hoy tengo Que corresponder Sacrificando Nuestro ayer Te doy mi adiós Y lo tienes Bien merecido Se aleja el sol Para dejar Y brillar La luna Luego la luna Para que buscan Las flores Si vas a ser Feliz Feliz Como ninguna Desde ahora mismo Yo me voy De mil amores Si vas a ser Feliz Feliz Como ninguna Desde ahora mismo Yo me voy De mil amores Que bonito Pues sí Efectivamente Yenita Podría llamarse Más Que bonito Es que toda la música De Marco Antonio Me parece muy bonita Hermosísima Bellísima Toda me conmueve Toda Tiene una Para cada cosa Y para cada emoción No hay tequila Por aquí Aunque sea una taza De cama No vas a dormir Cómo dejar de amar Ah Sí Sí las tengo Pero no han pasado Adriana Ya no digo nada Iría corriendo atrás Ah ok ok Misabel está preguntando Adriana El caso de este Galanzullo Amigo Ya Pues ya no más Este Le está preguntando Si se iría Si iría detrás Del amigo Pero creo que Adriana dice Que es casado Y a lo mejor No quiere una relación Tripartita Pero además dice Que vive lejos Que eso ya Ya déjatelo casado Pues vive lejos Pues cómo Muy complicado Tendría que dejar todo Pero quién sabe Los extraños Y misteriosos Caminos del amor Son insospechados Ahí vienen Ahí ven a Melania Trump La tratan como Trapeador Y la tratan con las patas Bueno pero es Primera Primera dama Efectivamente Efectivamente No tiene mucho De que quejarse Hoy me encontré Un viejo amor También dice Elena Con el cual Hoy seguramente Seguiría a su lado ¿Y qué te dijo Elena? ¿Había algo? Todavía se vieron Y así como Que hubo algo Así de Bueno Vamos a poner Otra canción Que esta es la que pidió Precisamente Adriana Y ahí sí Ustedes lo saben Los que vienen Al programa Cada Sábado O cada viernes Pero ya Ya vamos a dejar El sábado Cada sábado Saben que a mí Esta canción Me puede Mucha O sea Amo todas Pero esta Me conmueve De una manera Espectacular Que bueno que ya Llegaste Moni Revisa la defensa Porque creo que Reportaron en Twitter Una cafre Que se llevó Dos perros Un gato Y tres señoras Y tres señoras Viejitas Viejecitas No no es cierto Ahí va Elia Ahorita van Híjole Que fuerte Tiene una cara De miedo Sí 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 Pero bueno Eso de los Reencuentros Con los viejos Amores Yo la verdad No eh No Nunca me ha pasado eso Creo que yo no soy Reincidente Eso sí Para que vean Eso sí yo no hago A mí se me hace Que Melania Se la cachete Pues Beto Ya sabes Pero estamos en el amor A mí ya el chisme De los otros me vale No me importa Yo quiero hablar de amor Bueno Vamos a poner Esta canción Que pidió Adriana Y que es Profundamente Triste Pero Profundamente Hermosa Ahí va Empiezo a sentir Ese frío En mis manos Y mi voz Se quiebra La luz Agoniza Y mi mundo Se queda Otra vez En tinieblas Se acerca El momento Y un suspiro Lento Le dice A mi alma Otra vez Te vas Otra vez Te vas A Dios Yo le pido Que vaya Contigo Que abrigue Tu vida Pues él Sabe Cuánto Te amo Y tu vida También es La mía No puedo Mirarte Partir Pues el llanto Traiciona Mi alma Te voy a extrañar 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 Si no estás Vanda No sé qué es mi llanto Y vente ya Regresa muy pronto Te voy a esperar Como quisiera que no te fueras más Tengo demora la vida Si no estás Vanda No sé qué es mi llanto Y vente ya Regresa muy pronto Te voy a esperar Te voy a esperar Sí, 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 sí Esta hora, Marianela, pero esta rola sí es De sí, sí, hace llorar muy cañón Muy cañón Dime, Eli, aquí estoy Marianela, qué bueno Dice Mariana Mariana, ¿qué? Con esta rola sí llora uno Claro que sí, por supuesto Estoy escuchando y se le planta un lagrimón Dice Claudia Sr. Claudia, sí, es una canción Sí, es una canción bellísima Pero me parece bellísima Pero sí es muy triste, la verdad Muy triste Nunca he escuchado esta canción en vivo Pero Pues creo que el día que la oiga también me voy a morir llorando ahí, pero qué bonita canción. De nada, Adriana, tú la pediste con mucho gusto, porque además a mí en lo especial, ya les platiqué hace mucho por qué me conmueve tanto, pero vamos a poner otra. Esta es una petición mucho más alegre para ustedes, a ver, ¿hay alguna canción de más que le llame? Esa canción que se llama Casas de Cartón, es de Alí primero, y la cantaba Marco Antonio Solís, por supuesto que la canta y la tiene grabada y con mucho gusto la pongo, pero esa no es él, es otro autor, pero ahí va esta canción para que me recomponga. Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente Me veo tan diferente Me haces faltar tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar Dice Mariana que, o sea, que escuchas esta rola donde sea y pum, pasa algo dentro de ti que no sabes explicarlo Tienes razón, cada quien la canción con la que se identifica Pero a mí me sucede eso que dices pum, pasa algo dentro de ti Con todas Prácticamente O sea, en realidad eso se dispara Pero cuando escucho la voz de Marco António Solís, punto Aunque esté cantando Forever Aunque no esté cantando Aunque esté hablando JJ dice que esta es su canción Que está a punto de decir que esta es su canción favorita Efectivamente nos confirmó Ramiro Guade Que esa canción es de Ali Primera Yo eso si no sabía Ramiro Gracias por acompletar Que es venezolano Estaba como No me acordaba de dónde era Pero bueno Creo que me gustan las interpretaciones de Ana Bárbara, Olga Tañón Y por supuesto de la Durcal Claro, Olga Tañón es estupenda Estupenda Perdón, pastora Ja, no conocí esa canción Cuando lo pregunté Me sentí traicionada en este programa Pero sabe que mi compañera que la escucha usted Ah, ok, ok, ok No, sí la canta Marco António Solís Y la canta muy bien Y la canta muy bonito Pero efectivamente no es él Exactamente Mariana Así está, mueve muchísimo Como que me detiene Y no puedo hacer más que escucharla Claro, así pasa Y si es que es así Es que Marco António Solís Es como Hace magia Por eso Es como mi rey mago Él sí hace magia Él sí es rey Y sí es mago A mí me sucede con O me voy o te vas Con todas Dice Mariana Que también le sucede con todas Me da mucho gusto que coincidan conmigo No ha llegado Ari Pero vamos a poner ya Lupita Las chicas de acá Ceci, Pati, Perla Nos abandonan Sí es cierto Pero no entiendo por qué Es que el horario es un poco complicado Claro, lo entiendo No todo el mundo puede Pero Alecita Si viene Alecita es también una Persona adorable No la conozco en persona Pero realmente es una persona muy linda Pastora, me partiste el alma Con estas dos últimas Me hicieron recordar a una persona Que adoro y extraño Con toda Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte Ay, ay, ay Yo me encantaría tomar un tequila Querida Lara Pero no puedo El rey Midas Se quedó chiquito Al rey más claro Se marcó a Antero Solís Es mi rey Ahí va No ha llegado Ari Pero va Eran mentiras Rolón Eran mentiras las de ella La verdad nunca me quiso Me duele aceptarlo Me duele saber lo que hizo No eran palabras sinceras Las que me hablaba al oído Todo era de afuera Jamás yo no hubiera creído Ay, 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 ay Corazón Por favor Deja de sufrir Ay, ay, ay Corazón Tú no tienes la culpa Ella es la que un día Se tiene que arrepentir Porque siempre te suena Confundir Con la piedra Con la piedra Que no sabes sentir Porque siempre te llenen Sin piedad No eres nadie Creo que siempre te llené Ya no eres Que no puedes Ay, ay, ay Te llené Je me duele Pero tu querías Incluso No eres Pero noEP Ay, ay, ay No eres Que no somos Eran tan solo mentiras Se oían como verdades Palabras vacías La trampa de todos tus males Ay, ay, ay corazón por favor Deja de sufrir Ay, ay, ay corazón tú no tienes la culpa Ella es la que un día se tiene que arrepentir Porque siempre te suene confundir Con la piedra que no sabes sentir Porque siempre te hiere sin piedad Corazón tienes tanto para dar Que no vale la pena ni llorar Porque nunca te supo valorar Ya estuvo, a mí me gusta muchísimo más que ustedes sean parte de esta comunidad conmigo y que la juntemos Y como les digo deberíamos irnos un día juntos todos a un concierto Y pasar lista y decirle Marco aquí estamos, te escuchamos siempre, todo el tiempo Qué bonito Me da mucho gusto Mariana que compartan conmigo y que yo haya de alguna manera podido presentarles a algunos de ustedes la música de Marco Andrés Es que es bellísima Y a él le da mucho gusto enterarse cada vez que sabe que alguien Que alguien de aquí le gusta mucho su música y que se enamora cada vez más de ella Desde cuando pastora se imagina todos ahí estaría súper chico Qué maravilla Sería, pero además estaría padre Todos cantando al mismo tiempo, nos sabemos todas Ya voy, ya me vi, ya me vi, ya me vi Dice Potrilla además que nomás digamos fecha Y para allá voy, me parecería muy bien Pues nomás que tengamos una fecha por aquí cerquita Me da gusto que estés ya de vuelta a Janet Pero bueno, qué bonito es compartir este gusto Estaba diciendo Eli, una de las Elis, que no sabe cómo tomar tequila Mira hay una forma que dicen los mezcaleros que se toma el mezcal Y el tequila es un poquito parecido A mí me gusta en lo personal mucho más el mezcal Y es mucho menos pegador el mezcal que el tequila Aunque sea más fuerte Hay diferentes mezcales Pero el mezcal me parece más rico que el tequila Sin embargo, a ver, ahí te va Además tienen que haber, si me siguen en Twitter Tienen que haberlo leído Dice Mariana, nomás nos orcen en el auditorio Pita hasta abajo nos orcen en primer Pues ya les dije que en cuanto me gane el melate ya estuvo Ojalá venga pronto a Tijuana, dice Misael Ya nos víos todos Bueno, ok, sí, ya Que contratemos una micro, un turibús Un turibús Eli, estaría súper chingón Bueno, ok, ya está muy bien Y me gusta muchísimo soñar Pero les estaba diciendo cómo se toma Y me tenían que haber leído Alguna vez lo puse en Twitter Yo alguna vez puse en Twitter Que el mezcal se toma despacito A besitos Así porque se tiene que tomar poquito Primero a besitos chiquitos Y ya después, digo, no tengo los cines Pero ahí se toma como agua de uso nunca Pero así chiquito, de poquito en poquito Así se toma Si quieres con limón Y si no, no pasa nada Hay que ir cuando tenga otra fecha de audio Bueno, pero claro, Ramiro Pero por su, pero por su Claro que, claro que sí Ahí va otra canción Ahí va otra canción Ya Adriana, no nos has platicado más Ya te cantamos esta canción Tan hermosa la canción Pero bueno Dice JJ Que el día que vayamos todos Hay que organizarnos Para madrearnos a los de las primeras filas No, pues nos sacan Nos sacan Va a estar el 3 de febrero Entre Sontepec Caldama El día de nuestro saqueo Eso fue El Eso es en Hidalgo Yo lo sé Yo lo sé Pues voy a ver A ver si puedo ir Estaría padrísimo Un dúo Un dúo Tú con Tú con Tu Buki Y yo con Ando Bueno Qué maravilla Qué rico Eso está muy bonito Fui el 2 de diciembre Y no la vi Yo ahí estaba El 2 de diciembre Cuando estaba cantando Si no te hubieras ido Me acerqué al escenario Al final Y se acercó Y me dio un beso Y ya el día 3 Me cantó una Ay que voy Ya ni me hagas recordar Avísenle a Mariana Que me voy a las nubes Por Dios Me pierden Me pierden Ahí va esta canción Que me pidieron Misael Creo que es la que dijiste Que a ti te puede mucho Vives Vives Acentuando día a día Mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos Que debía ser como este Y como aquel Vives Reventando según tú Todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado A una mujer Llevo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Creo Que debemos por las buenas Terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo Que quedó Sosteniendo lo poco Que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal Porque le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en santa paz O me voy O me voy O te vas O te vas O te vas Y te rompa el hilo Que se rompa el hilo Que quedó Sosteniendo lo poco Que se salvó De nuestro amor De nuestro amor De nuestro amor Que se transfем destruction De nuestro amor Empezión teất De nuestro amor Enseñe De nuestro amor De nuestro amor De nuestro amor Y telvok De nuestro amor Listo, efectivamente es una muy buena rola de A ver, ya deja de estar dando Ya si estás ching chingue con que lo hago todo mal Ya vete de una vez, ya Lo que pasa es que como los memes Oye Marco, no podemos poner eso Está bien, entonces para que todo se termine en Santa Paz Ya le cambió, pero así era el original Estaban hablando del mezcal, del tequila La realidad es que el alcohol deshidrata El cigarro deshidrata Y estar en una fiesta sin tomar agua Eso es lo que les pega una cruda de miedo Y el vino, Marianela, lo que pasa es que el vino tiene demasiado azúcar Y tiene mucho azúcar y por eso la cruda es tan fuerte Ya no te alcancé a leer, Adriana, perdón Se dice... ¿Qué rolo? Sí, qué... Está rola, no es tan de llorar Pero sí es fuerte lo que dice Yo ya no tengo frío, fíjense Fíjense qué será Pero ya nomás empezó a sonar la voz de Marco Antonio Solís O sea, porque fijaron que todo fue lo de la cobija y todo En la primera rola, mientras me acomodaba y la señal y todo Y ya nomás empezó a sonar Marco Antonio Solís Y mira, bueno, ya Como si estuviera en Acapulco Ahí va Ahí va Ahí va otra canción Me refiero a que ustedes pidieron Que se llama Voy muy rápido Porque les puse en el Twitter de Arroba mi mejor canción Les puse que neta pidieron canciones como para cuatro días Lo cual a mí me hace inmensamente feliz Porque yo puedo pasarme la vida entera Oyendo... Bueno, de hecho así paso la vida entera Oyendo a Marco Antonio Solís Acá a cuatro grados centígrados Dice Eli, qué horror Hace muchísimo frío Pues sí, sí, un mezcal Nomás se acuerda a los tres de diciembre Híjole ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? No, pues mi taza que me regaló Janet Qué cosa de taza No puedo dejar de tomar café todo el día Aunque el otro día ya puse que ya no voy a tomar café Voy a tomar té mejor Sí, con albur, absolutamente con albur Ahorita voy a salir tomando Ok, el whisky también es bueno Don Julio es muy bueno Y el reposado es exquisito El patrón es bueno A mí no me gusta, pero es bueno El 1800 es muy bueno Tomas whisky Bueno, ok, ahorita hablan de alcohol Yo no quiero alcohol ahorita Porque estoy a dieta Pero vamos a poner algo Que me da aún más calorcito Que todo el alcohol del mundo La música de Marco Antonio Solís Ah, qué bárbaro Cuando te pone a tono así Bien, ahí va Hay momentos que mueren en el olvido Pero hay otros que se guardan para siempre Unos viven en un corazón herido Y otros en el subconsciente Yo me había resignado a olvidarte Sin buscar siquiera el menor consuelo Y hoy le ha dado a mi nostalgia por llamarte En mis noches de desvelo Ay, de amores a amores Los que se olviden Y por los que siempre llores Pero tú que me diste Que desde que te fuiste Mis días son peores Contigo te llevaste De mi jardín las flores Hay deseos y obsesiones Con buenas y malas intenciones Pero yo lo que ansío Es verme en esos ojos Que llenan mis vacíos Calentar con tu cuerpo Este inclemente frío Yo me había resignado A olvidarte Sin buscar siquiera El menor consuelo Y hoy le ha dado a mi nostalgia Por llamarte En mis noches De desvelo Ay, de amores a amores Los que se olvidan Y por los que siempre llores Pero tú que me diste Que desde que te fuiste Mis días son peores Contigo te llevaste De mi jardín las flores Hay deseos y obsesiones Con buenas y malas intenciones Pero yo lo que ansío Es verme en esos ojos Que llenan mis vacíos Calentar con tu cuerpo Este inclemente frío Ay, de amores a amores Sí, ya vi que Eli Ya me despedí Que descanses Es una de las Elis Porque son dos Pero bueno Esta es la otra cumplea Esperen que llegue su rola Porque pidieron muchas Lo cual me da muchísimo gusto Porque es lo que ustedes quieren oír Y yo, por supuesto, también Pero, bueno, Ramiro ¿Qué hago? Todos, todos parecía que traían El corazón un poco rotito Porque, pues así pidieron Así pidieron ¿Y qué le vamos a hacer? La música es esperanzadora La letra triste La música de Marco Antonio Solís Es magia pura Ah, ok, ok, ok Bien, Eli, diviértete Sí, Eli está aquí Eli y Escas está aquí Yo espero que pongan a bailar un rato Pues, es que potrilla ¿Qué te digo? Les voy a poner una que pidieron Y que me hicieron favor aquí De ayudarme a conseguir La pidieron la semana pasada Y ahí va con muchísimo gusto Seguimos platicando Ustedes pregúntenme Platíquenme Bebesaurio Se ha hecho Se ha hecho de la vista gorda Porque no nos ha platicado Ese regreso a clases Con ese conflicto amoroso Que tenía Pendiente Y, pues, digo Dime, Luigi Aquí sigo Escríbemelo aquí Y vamos mientras a Qué bueno Genita Todavía te falta una de tus canciones Pero bueno Hola, Diego y Bruno Los hijos de Luigi Saludos Qué bueno que nos están oyendo Si escuchan alguna grosería Soy yo Pero es sin querer Y no la tomen en cuenta Porque no es para molestar a nadie Pero bueno Ahí va Ahí va esta canción Que pidieron la semana pasada Y es que ¡Ah! Qué maravilla Una joya Qué bonito canta Marco Antonio Solís Neta Vamos a Voy a perder la cabeza Por tu amor Porque tú eres agua Porque yo soy fuego Y no nos comprendemos Yo ya no sé Si he perdido la razón Porque tú me arrastras Porque yo soy fuego De tus sentimientos Cuando yo creo que estás En mi poder Tú te vas soltando Te vas escapando De mis propias manos Hasta ese día Que tú quieras volver Que al final me encuentro Enfadado y triste Pero enamorado Voy a perder la cabeza Por tu amor Enfadado y triste Como no desviéndeme De una vez Por siempre Desde tan Su sueño Y al final Y al final me aclaro Que te estás burlando Que te estás Enfadado y triste Enfadado y triste Enfadado y triste Enfadado y triste De mis sentimientos Yo no soy una loca que golpea la hora, soy de caldo y hueso. Y quizá mañana oigas de mi boca, vaya usted con Dios. Bien, Marco, bien. Ahora vamos a cantar una de Marco, que es un privilegio. Una canción hermosísima, hermosísima. Sí, señor. Muchas gracias. El Buki está dando que hacer por ahí por la América. Lo soltaron ya. Usted se ha soltado por la América ya, ¿no? Ya estábamos caminando por ahí y te agradezco mucho, por cierto, públicamente, quiero decírtelo. El apoyo que me resiste en Venezuela, pasando por ahí, pues con un servidor. Muchas gracias. Gracias, gran hermano. Muchas gracias. Muchas gracias. A la orden. Venga por ahí. La rima venezuela que también espero me los enseñó. Lo que quisiera sinceramente es Que estoy cansado de verte entre mis brazos Te estoy sintiendo entre estas lágrimas que ahora van cayendo No cabe dudar, te estoy queriendo como nunca quise así Volver a verte es la obsesión que ahora me envidia hasta la muerte Si he de encontrarte Si he de encontrarte Se da en mi vida Ese día más feliz Mucho más feliz Aplausos hermosísimos para Marco Antonio Solís Gracias, Antonio. Pues ya, esa era la canción que había pedido Y ya la conseguimos Muchísimas gracias a quien lo ha conseguido Enorme Porque sí es una Es bellísimo como canta Marco Antonio Solís Voy a perder la cabeza Wow Y la suya, bueno, ni se diga Es una de las mejores Esa parte donde dice Volver a verte es la obsesión que ahora me impide hasta la muerte Bueno Wow Oye, Verónica Efectivamente eran unos discos chiquitos Que se tocaban en 45 revoluciones Y así se promovían los sencillos Mi familia eran dueños de una revista de espectáculos Que se llamaba Teleguía Yo era muy pequeña Porque soy la más chica de seis hermanos Pero todo ese material llegaba Y a mí me gustaba Siempre me ha gustado mucho más la música en español Toda mi vida Creo que soy una alma vieja Muy vieja Decrépita Diría Mapat Mi amiga Pero efectivamente me gusta mucho Soy siempre de toda mi historia He sido Me ha gustado mucho la música romántica Siempre A casa de mi papá Iban tríos Y cantaban Y era una maravilla para mí Pero desde muy chica Misael pregunta ¿Por qué llegaban los discos en realidad? Pues por eso Porque era por parte de la revista Era prensa Yo conocí a Marco Antonio Solís Gracias a Chicuela Que me hizo favor de presentármelo en el 2011 En el Auditorio Nacional Y yo pensaba De veras que siempre me había caído muy bien Cuando lo oía hablar Y cuando lo veía Pero Y pensaba que era una persona estupenda Y cuando lo conocí Efectivamente era una persona estupenda Pero no solo él Cristian Solís es otra persona estupenda Son Son dos personas muy bellas Como Que Vibran bien Vibran bien Porque hay que Hay personas que no vibran tan bien Cuando los conoces Pero Cristian vibra muy bien Muy bonito Y Marco Pues ni se diga ¿Qué le dijo? Yo Yo la verdad Les confieso Que cuando yo estoy frente a Marco Antonio Me pongo estúpida Ya se los dije Pero bueno ¿Qué le dije? Pues nada O sea Nada La verdad es que platiqué muy poco con él Pero Fue sumamente amable Muy amable Muy lindo Muy cariñoso Cristian también insisto ¿Quién le envió esa canción? Que le pase ilusión Pasa ya no más Sí Bueno Espero que la tengamos pronto Que he curado bonitos recuerdos Me imagino Pero claro que sí Muy bonitos recuerdos De esa infancia Bastante particular Porque Mi familia Era Muy particular Era Una familia muy especial Y yo era la más chica Entonces Era muy rara Una familia Pero bueno Pues es mi familia Y las quiero mucho Los quiero mucho a todos Ah no 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 Laura No No Soy estúpida Pero De veras Que por ejemplo Cuando Marco Antonio Solis Me estaba cantando en la auditoria El 3 de diciembre No me podía ni reír Ni llorar No podía más que cantar con él Más que verlo Y la boca seca Y hace cuenta Que estaba Ya Ya me había ido Yo ya en ese momento Ya estaba en la luna Aproximo Bueno ya de un día antes Estaba en la luna Pero bueno Habla de corrido Cuando habla con más O tartamudea Es duda No hablo de corridito Hablo de corridito La neta hablo de corridito Pero Hablo de corridito Lo que pasa Es que Pues luego Yo no hablo con él Cinco horas Pero me gustaría Decirle muchas cosas Y luego digo Ay no Que tarada Le hubiera preguntado Le hubiera dicho Le hubiera Pero Pues te digo Esa es la parte Digo ¿Cómo vuelvo idiota? Porque se me olvidan Muchas cosas Créanme La vimos nosotros Y otros nueve mil Más bueno ¡Qué maravilla! Soy de la Ciudad de México Yenita De la Ciudad de México Fíjense Les voy a contar Una La anécdota Yo atendí en el banco A Jenny Rivera En una ocasión En el banco Muy mamila Bueno Que pues ya que A veces no No están de humor O algo Pero bueno Yo estaba petrificada Efectivamente Su cara lo decía Todo súper mega emocionada Cuando Como cuando conocí a Talía Me quedé como No dije nada Pero además Te voy a decir una cosa Les voy a decir algo Por el Por el trabajo En mi familia Y por como ha sido La vida familiar Pues he conocido A mucha gente Pero absolutamente Nadie 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 Jamás me ha puesto Tan nerviosa Como Marco António Pero nadie Nadie Bueno ni cuando Nicandro Díaz El productor Me gritoneó Señalándome Que por qué Hablaba mal De su novela Bueno no no Yo había dado un dato Y decía que era mentira Y yo no podía Demostrarle mi fuente Pero bueno Ni ese día Ese día bueno Me da igual No Pero con Marco António Ya se me olvidó La anécdota Que les iba a contar Ahorita me acuerdo Mientras va esta Mientras va esta rola Ahí va Ahorita me acuerdo De la rola Que les voy a contar Va Mientras va esta rola Mientras va esta rola Cuando sorpresivamente te encontré Con esa mirada Que no he de olvidar No me pude resistir Escuchar mi corazón Me decía en solatir Me decía en solatir Que me iba a enamorar Desde entonces Todo fue pensar en ti Parecía que estabas En todo lugar Música Y hoy que está cerca de mí No te dejaré marchar Música Con amor a mí Te voy a encadenar Música Nunca, 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 nunca Música Música No me voy a ir de ti Mientras siga Mi vida enseguida Y te quiero tanto Y tanto Que te voy a regalar Cada día Despertar La ilusión Que refiero Alegría Música Bárbara 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 ¡Puco! Música Nunca, 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 nunca No me voy a ir de ti mientras sigo mi vida encendida Y te quiero tanto y tanto Que te voy a regalar cada día Despertar la ilusión que arranque tu alegría Nunca, 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 nunca No me voy a ir de ti mientras sigo mi vida encendida Te quiero tanto y tanto Que te voy a regalar cada día Despertar la ilusión que arranque tu alegría Que te voy a regalar cada día Despertar la ilusión que arranque tu alegría Muy buena Rola Elena Esa canción es de las que me gusta muchísimo Me pone muy de buena Es más, es una, o sea, bueno, mi playlist Les quiero contar que Mi aplicación de Nike dura 45 minutos cada entrenamiento Y yo hago cardio otros 45 minutos Entonces la música Pues dura más o menos 50 minutos Y esta es una de las que tengo en mi playlist De hacer ejercicio Perdón que me ponga de otra vez la cobija Pero ya me dio fuego A ver Tuvimos una reunión en la empresa donde trabajo Y el director general habló de la manera como Televisa ha perdido Sí, no, 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 ni nos digas Lara Sí, la cosa está fuertísima este asunto Por eso lo vamos a platicar el lunes Pero el tema de que Ese tema de que sea Alguien de fuera quien decida los contenidos Pero bueno, eso lo oyen de historia en historia el lunes Que voy a estar ahí Pero bueno, ¿de dónde eres Jenita? Te está preguntando Eli Bueno, pues entonces les platicaba una anécdota Yo en la revista Teleguía Entré a trabajar como a los 15 años Pues cuando estaba la época de menudo Y entonces yo trabajaba Bueno, yo hacía cosas esporádicas Que me pedía mi papá Cuando presentaban alguna caricatura o algo A mí siempre me había gustado escribir Y entonces escribía No, no seas ridículo, Misael Vamos a platicar muy bien cuando nos conozcamos Pero bueno Entonces Ah, pues yo escribía eventualmente Y ya a los 15 años me ofreció Que si quería hacer una sección Que se llamaba Male Gutiérrez Que firmaba Male Gutiérrez Y se llamaba consultorio de XYZ Y algo así de jóvenes Y era una sección que hablaba de jóvenes Era una época donde había un boom de grupos juveniles Que eran menudo Eran los chamos y los chicos Y estaba ciclón Y bueno, así ya saben, ¿no? Yo pues era muy chica Iba en secundaria, tercera de secundaria Yo supongo hasta donde me acuerdo Y yo era muy feliz escribiendo Pero luego mi papá dijo Ah, es que tienes que ir como a reportear Pues imagínense ustedes Una niña de 15 años Y como Pues con qué Y sí lo hice Sí lo hice Fui a Yo era Male Gutiérrez, Lara Así es Yo me fui a reportear entonces Y sobre todo iba a reportear Con menudo Y la disquera Con Nacho Morales Que era a quien yo conocía de la Parchís también A quien yo conocía de esa disquera La única persona que conocía de esa disquera Bueno, no, no era la única Bueno, pues creo sí Pero es que yo no conocía a nadie Pues yo mandaba O sea, la verdad es que yo le daba a mi papá Mi colaboración Y él se la llevaba Y cuando tenía que ir a entrevistar Pues era lo único que O sea, la verdad no iba a la oficina No convivía yo con mucha gente Entonces, bueno Nacho Morales nos hizo favor De... Chayanne era parte de un grupo Creo que de chicos De... De... Darnos la exclusiva De menudo De menudo En el... En el Hotel Cristal Fui varias veces ahí En la terraza de hasta arriba Los entrevistaba Por supuesto Me mandaban con una reportera Porque yo estaba así Medio... 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 De hora a los... A los 15 años, ¿no? Y sobre todo Bueno, pues es que yo no había estudiado Yo estaba en secundaria Y luego nos fuimos al hangar Y lo que tú quieran Lo que ustedes quieran Pero lo curioso es que Pues nunca coincidí con Marco Antonio Solís Y a mí la verdad es que Pues estaban muy bonitos Los menudo Y los... Pero a mí la música que me gustaba La música La música que me gustaba Era La música romántica Punto Y pero desde muy chica Eh... Dice ¿Por qué es pequeño el mundo? ¿Qué pequeño es el mundo? Y qué gran casualidad Dice Lara Que yo era Male Gutiérrez Pues no es casualidad Era una revista familiar Y demás Eh... Esta anécdota se la conté a JJ Cuando nos vimos Pero además Hay que decir que Ya después yo trabajé Nada más como O sea, como dos años Nada más Porque me fui a la universidad A los 19 Más o menos 15, 16 A los 18 Me fui a la universidad Y me fui a estudiar otras cosas Y luego estudié otras cosas Y sí seguía Sabiendo yo del espectáculo Pues porque era como Lo diario de mi familia Pero Yo me fui a hacer una vida Totalmente aparte y paralela Y regresé mucho tiempo después Yo creo que por eso nunca Lo conocía antes Pero bueno Esa es la anécdota Que les quería contar De la disquera Lo de los discos Pero dime por qué Qué casualidad O sea, ¿dónde está la casualidad? Ahí va La única canción invitada Ahorita me pueden preguntar Lo que quieran ¿Cómo conocí a la...? A la Queen la había conocido Ya desde antes Y luego la... O sea, pero nada más de vista Y la reencontré después En... En fórmula Pero no éramos amigas Y luego Boris hizo un programa Con ella Y tampoco era su amiga Pero se hicieron amigas Y ya nos empezamos a reunir También Victoria Es otra persona encantadora Sumamente linda Y ella sí conoce Insisto Yo era la más chica de mi familia Entonces no comidía Pero ella sí conoce Sí conoció a mi papá Su mamá Conoció a mi papá Su mamá Y vaya teleguía Que estaba en la colonia San Rafael En fin O sea, sí tenía ella relación Con mi familia Y por eso la conocí Chayán perteneció El grupo Los Chicos Efectivamente Ahí está No está Todavía me acuerdo Cuenta Lara Ah, pues a ver Era lo... Pero qué bueno que me leías La verdad es que era una colaboración Mucho, muy exitosa No sabía la cantidad De cartas que yo recibía Y para lo pendeja que estaba Perdón Pero es la verdad Estaba muy chica 15 años Vamos por la siguiente canción Que es la única canción invitada La única canción invitada De esta noche Y porque ¿Quién me la pidió? Pero ahí va Es la única Y todo lo demás Marco Antonio Solís Como debe ser Despertar En el frío abismo De tu ausencia Es robar por las horas Perdidas En mi habitación Recordar Cada lágrima Que fue tan nuestra Me desangra Me desangra el alma Me desangra el alma Desandar El sendero que escribimos juntos Es tocar un silencio profundo En el corazón Es escapar De las brechas De un amor profundo Es mentir de nuevo Por negar tu ausencia Esta ausencia tan grande Tan dura, tan honda Que quiebran pedazos Es espirazón Esta ausencia desnuda De dudas y sombras Me clava tu amor Esta ausencia Que duele en el fondo Del alma Que quema por dentro Mi sueño y mi calma Esta ausencia De negro De pie de silencio Que corta la zona Sin quedar Esta ausencia infinita De noches y días No tiene final Fue tan fácil decir Que la diosa naría Las espinas Lavadas En tu alma Y la mía Esta ausencia Me grita Que se acaba La vida Porque no volverás Volverás Ya no ves Tu partida No condujo a nada Porque nada Es el tiempo A la sombra De mi soledad Ya no ves Derrotado Y sin hallar La calma Que daría Por verte Y olvidarlo Todo Esta ausencia Tan grande Tan dura Tan honda Que quiebran pedazos Mi razón Esta ausencia Desnuda De dudas Y sombras Me clava Tu amor Esta ausencia Que duele En el fondo Del alma Que lleva Por dentro Mi sueño Y mi calma Esta ausencia Me grita Que se acaba La vida Porque no volverás Si me desantara Tu partida Y tu recuerdo Fue temblar En mi corazón ¿Cómo olvidarte Si no quiero Por Dios Amor Y sin ti Yo muero Esto es el día de hielo De piedra y silencio Que corta las horas Sin quedar Esto es el día infinito De noches y días No tiene final Fue tan fácil Decir Que la diosa Daría Las espinas Clavadas En tu alma Y la mía Esta ausencia Me grita Que se acaba La vida Porque no volverás 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 Así es Lara Lara dice que ya es modelo 70 Y está bien Lo vintage está de moda Estamos de moda Qué chingos Oye Bueno Pues les platico No sé si quieran saber algo más La realidad es que yo dejé ese trabajo Porque les insisto Me fui a estudiar Y creo que si me hubiera quedado Por la posición en que estaba Y esa revista todavía duró Siendo parte O sea Siendo propiedad de mi familia unos años Y después Mi hermano se quedó trabajando en ella Aunque ya se había vendido a Televisa Pero creo que hubiera hecho una carrera Mucho muy grande Y mucho muy sólida Pero Ya se los he dicho a muchos de aquí Y lo saben perfecto Se los he repetido hasta el cansancio En la vida No hay que estar donde se debe estar En la vida Hay que estar donde se quiere estar Y haciendo lo que quieres hacer Y pues Y hay que ver tus prioridades Si tu prioridad es la lana Pues vive contra tu voluntad Y si tu prioridad es tu felicidad Elige bien Te insisto Lara Nunca No conviví yo con mucha gente Yo no iba a eventos No iba a eventos O sea Sí O sea No 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 tuve ningún romance Con ningún famoso Una tía mía era actriz Se llamaba Marga López Este Pues quién más Pues yo creo ya ¿No? O sea Y por ahí Uno que otro Con los que convivía Pero no era No era que yo me llevara con ellos Porque no No convivíamos La gente para encontrarse Conocerse Convivir Tiene que frecuentar Los mismos lugares Yo estaba en otro asunto Yo estaba en la universidad Así que pues no No había nada de eso Ahí va otra canción Que pidieron Y voy rapidísimo con las rolas Porque pidieron Todas Las del mundo Y yo Feliz Llega mi vida Y se abre una página nueva En la lucha incesante De la humanidad Busco ya entre la oscuridad Esa luz Que me dé libertad Mi llanto se deja escuchar Hoy es mi primer despertar Todo es tan grande Y pequeño Descubro que hay sueños Descubro miradas Que enfrían mi piel Veo del mundo Lo bello Y lo cruel Hay palabras Que rompen mi hiel Pero donde existe El dolor Siempre hay una semilla De amor Amor en silencio Es vivir un momento a tiempo Amor en silencio Es en un beso amar O dar perdón Sin explicar Solo un alma desnuda Esa dicha puede lograr Amor en silencio Amor en silencio Es andar a favor del viento Amor en silencio Es de Dios la manera De enseñarnos la verdad Es ganar en la vida El amor Con voluntad Yo aprendí a callar Yo aprendí a callar Porque creo Que es mejor Pero hablan mis ojos En nombre Del amor Hay palabras Que muerden Y hieren Sin razón Pues lo más grande Es lo más grande Y puro Lo dice Corazón Amor en silencio Amor en silencio Es vivir un momento a tiempo Amor en silencio Es en un beso Con voluntad Amor en silencio Amor en silencio Es vivir un momento a tiempo Amor en silencio Es en un beso amar O dar perdón A ver ya volvimos Ya estamos de vuelta Te explico Lara No Mi familia Mi ambiente De familia No estaba rodeada De gente famosa De los seis hermanos Que somos Uno es economista Otro es contador Otro es abogado O sea No tenía absolutamente Nada que ver No tenía O sea No teníamos Que ir a la oficina De mi papá No teníamos a qué ir Y cada quien hizo La vida que quiso O que pudo Que se le dio La gana de hacer Pero No necesariamente Porque ese fue El trabajo de mi papá Todos estábamos mezclados A mí me interesó Estudiar educación Y me fui a estudiar pedagogía Y después un poco Bueno una especialización Y demás Luego estudié gastronomía Y pues Pues así es Me gustó hacer otras cosas Después regresé Porque Pero Pues Bueno Porque ya me latió Y dije Que padre Me gusta Se abrió la puerta Aunque No me pude quedar En el programa que estaba Porque hay cosas Que a mí no me gusta comentar Y que Pues no estoy de acuerdo Igual puede ser un ángel O mandar O sea yo No No, no, no Siempre estoy dispuesta Si yo tengo tiempo Y demás Con mucho gusto Ahí va otra canción Ahorita les platico Porque ya no seguí en radio Después de 12 años Pero Sí, ya lo hemos platicado Pero Se los vuelvo a platicar Y ya lo hemos platicado Y ya lo hemos platicado Y ya lo hemos platicado No puedo remediar No puedo remediar El sufrimiento Que ha causado Esta separación Mi vida se ha quedado En un momento De tristeza Y desesperación La gente sin saber Continuamente Me pregunta Que ha sido En mis brazos Pero Ya hasta Tu huella Perdí Comprendo Ahora Lo poco Que yo soy Sin tu querer Entre estas Lágrimas Que nunca Se acabarán Hasta que La sejes Tú Háblame Si vieras Cuanto bien Me haría Oír Tu voz Hazlo ya Si quiera Unas palabras Y después Adiós El alma Se me está Haciendo pedazos Y Te juro Que más Nada Puedo hacer Llorando Estoy El peor De mis Fragasos No No quiero Ver sin ti El amanecer Llorando Y Te juro Llorando Llorando Te juro Te juro Y De mis Háblame Si vieras cuánto bien me haría oír tu voz Hazlo ya Si quiera unas palabras y después adiós El alma se me está haciendo pedazos y Te juro que más nada puedo hacer Llorando estoy el peor de mis fracasos No, no quiero ver sin ti el amanecer Ya listo Ya nos quedan mucho menos canciones, pero por supuesto va una y después de esa La canción en donde todos guardan silencio y la escuchan con los ojos cerrados Pero bueno, les iba a platicar algo que era, si me recuerdan antes de que empiece la rola Yo sí extraño los mensajes de la pastora apoyada por el buen Leo, cómo los disfrutaba La verdad es que era muy divertido hacerlo, pero quitaba muchísimo tiempo, Misael Y luego creo que era más fácil hacer radio y era mucho más Cuando haces radio y no hay imagen Es más bonito porque expresas más y la imaginación de ustedes funciona mucho mejor Esa es una Me da mucho gusto Mariana, Ali, que dicen que en cualquier canción que van piden canciones de Marco Antonio Solís Yo también Por supuesto, yo también Ah bueno, les iba a platicar porque ya no me quedé en Radio Fórmula 12 años después Yo no hay temas que no comparto como la vida privada de la gente Esa parte a mí no me interesa Y bueno, de pronto se tocaba y a mí esa parte no me gusta Y en fin, como les dije una vez, les dije hace ratitito Pues no hay que estar donde quiere estar, no donde debe estar o donde la obligación le dice Y bueno, pues así fue Así fue, me salí y no había más que hacer Ya no era mi lugar, eso estaba resquebrajándose muy feo Y había muchas cosas que no funcionaban bien Y para qué dejar, para qué seguir haciendo olas Si a mí lo que me gusta son los mares tranquilos Ahí va esta canción que me pidieron y después va la mía ¿Cómo dejar de amarte? Vida, 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 cómo Si aún estás muy adentro en mi corazón Si en cada beso que nos dimos, en cada sueño que tuvimos Se despertaba en mi alma una ilusión ¿Cómo olvidarte ahora, vida, cómo? Si hasta al tocar mis manos te siento a ti Siento que aún estás conmigo y que soy tu más fiel amigo Ves, no te has arrancado de mi sentir Tan solo te recuerdo y te extraño Los días son más largos y pienso en ti No sé si nos hicimos daño o fue lindo vivir Todo lo que gritaba nuestro sentido Hasta donde tú estés quisiera mandarte Esto que tengo en mí se te olvidó Es la ilusión más grande que nunca se murió Y un beso que mi boca ya no te dijo Tan solo te recuerdo y te extraño Los días son más largos y pienso en ti No sé si nos hicimos daño o fue lindo vivir Todo lo que gritaba nuestro sentido Hasta donde tú estés quisiera mandarte Esto que tengo en mí se te olvidó Es la ilusión más grande que nunca se murió Y un beso que mi boca ya no te dijo Y un beso que mi boca ya no te dijo Y un beso que mi boca ya no te dijo Me encanta, yo a este programa siempre les digo, vamos a escuchar sus historias de amor y cuente, y ahora a este programa yo les he contado todo, 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 y casi ni me han preguntado, bendice a Dios, no sabía que era astilla, estudié pedagogía en la Universidad Panamericana, fui buena alumna, eso fue lo que estudié como carrera, por eso les explicaba que por eso dejé el trabajo en la revista, porque yo me fui a hacer otras cosas y tenía otros intereses, yo como te hiciste amiga de Boris y Claudia, como surgió el retena, pues mira, después entré, después, mucho tiempo después, ya que había estudiado todo lo que había estudiado, yo tuve que dejar el trabajo en el albergue de la procuraduría porque tenía hijos pequeños, muy pequeños, ya había entrado una epidemia de hepatitis B y C, entonces me vacunaron a mí, a mis hijos, y quedamos en que ya no podía trabajar ahí por el riesgo, porque era un grupo de alto riesgo, entonces me salí, y yo la verdad es que no puedo estar sin hacer nada, me vuelvo un poco loquita, y fui a trabajar a la revista de mi hermano, que era mi guía, y entonces ahí empecé a trabajar como retomando poco a poco, la verdad es que les confieso que no me veían nada bien, los reporteros y demás, porque, o sea, obvio, la pinche vieja viene aquí a meterse y nunca ha hecho nada, pues yo no más que les dijera, a ver, mira, desde los 15 años yo empecé, o desde los 12, no, bueno, pero bueno, entonces empecé a trabajar ahí, escribiendo igual de novelas y cosas así, y cuando empezó Twitter, conocí por Twitter a Carmen Armendariz y a Reinaldo López, Reinaldo me invitó a NX y Carmen me invitó al programa hoy, y bueno, ¿qué aprendizaje se llevó al atender a los niños? Pues el más grande del mundo, Lara, creo que si yo tenía ciertas creencias, atender a niños víctimas del delito lo reforzó, y por supuesto los valores, si yo antes consideraba lo material poco valioso, pues ahí acabé de pensar, de saber y de entender que era, o sea, no tenía ningún valor, es muy, muy fuerte. Cuenta de tus amores, no, pues ya otro programa, si no nos vamos a estar aquí hasta las 6 de la mañana. Ah, ok, gracias, Sal, y yo dije, bueno, qué onda, qué bueno, ah, que las canta, ok, ya, ya entendí. Mariana García dice, yo quiero una foto con Lupita para decirle a la gente que es la fan número uno de más, que escucho más, fíjate qué bueno, Mariana, me daría mucho gusto que nos tomemos una foto y le digas a la gente que soy la fan número uno, porque casi ni se nota, casi nadie sabe que soy la máxima admiradora de Marco António Solís. Yo creo que ni él lo sabe, habían de decírselo, habían de decirle que lo adoro, porque neta, pues casi no, casi no, casi no lo digo. Efectivamente ahí conocía, y entonces yo había escrito algo, no en contra de Boris, sino acerca de un programa que ya había hecho, y nos fuimos a comer, él es una persona muy generosa y una persona muy linda, nos hicimos muy buenas amigas, y de ahí a Marta Figueroa ya la conocía por Cadena 3, y además teníamos una amiga en común que había ido conmigo en secundaria, que era directora de la revista Quién en ese momento, en fin, pues como que los caminos que se van cruzando, ¿no? Sí, me da gusto que lo diga Nelly, porque casi nadie, eso de que soy fan de Marco António Solís y que lo adoro, no lo sabe nadie, es un secreto, me daría pena que se los van a decir, a ver, ok, ahí va mi canción, aquí por favor todos guardan silencio, cierran los ojitos, se imaginan que es 3 de diciembre, que es el Auditorio Nacional, y que yo ya me fui por las nubes, ahí va. Estaré contigo cuando me lo pidas, En tus noches largas, en tus noches largas, de sábanas frías, cuando ya no puedas, conciliar el sueño, cuando tus deseos, llamen a su dueño, Estaré contigo cuando tú lo quieras, en el crudo invierno, o en la primavera, cuando necesites volar a otro mundo, en un beso alado, sediento y profundo. Quiero que no pase tanto y tanto tiempo, que la vida acaba, en cualquier momento, No quiero enterarme, que me has extrañado, cuando ya no pueda, volver a tu lado. Quiero que no pase tanto, tanto y tanto tiempo, porque no imaginas, lo que llevo dentro, Quedarme contigo, es lo que yo siento, y de ser posible, desde este momento. Quedarme contigo, cuando estés cansado, De tenerlo todo, y no sientas nada, cuando esté tu espacio, lleno de vacío, Pues yo soy tu espacio, y el tuyo es mío. Quiero que no pase tanto y tanto tiempo, que la vida acaba, en cualquier momento, No quiero enterarme, que me has extrañado, cuando ya no pueda, volver a tu lado. Quedarme contigo, que no pase tanto y tanto tiempo, porque no imaginas, lo que llevo dentro, Quedarme contigo, es lo que yo siento, y de ser posible, desde este momento. Quedarme contigo, pues sigo aquí, sigo aquí de cuerpo, pero no, ya estoy ya como, como que ya me fui, a volar. Es que estoy viendo, que sí, híjole, es que pidieron unas canciones, como dice Cortavenas, como dice JJ, Pero las voy a poner, porque hoy ha sido un día de complacerlos. Guau, lo que, sí, es un rolón, una estrella más, brilla en el cielo en este momento, ¿será Lupita? ¡Claro! Si yo ya vivo en las nubes, ya, en la luna, ahí en la luna es donde yo estoy. Por supuesto que es mi favorita, primero que todas, y en este tampoco sonaron mis complacencias, pero, ¿cuáles no sonaron? A ver, todavía no acabamos, potrilla, todavía no acabamos. Yo siempre, ya sé, las no acabo, y cada vez que Marco Antonio Solís me contestó un tuit, bueno, bueno, ya, bari madres. Ahí va una de las canciones que pidieron, Cortavenas, por cierto, ahora sí nos hemos aventado toda la noche, pero bueno, qué bueno, empezamos temprano, ahí va. ¡Gracias! Con todo lo que pesan mis últimas palabras, vine a jurar que nunca te vuelvo a molestar. En esta iglesia sola, vacíos mis sentimientos, y mi arrepentimiento, no te puede aceptar. Para vivir sin ti, no bastará, con renunciar a tu existencia prohibida, para vivir sin ti. Para vivir sin ti, tendré que huir de la verdad que cabe en esta mentira, para vivir sin ti. Para vivir sin ti, no bastará, con renunciar a tu existencia prohibida. Para vivir sin ti, no bastará, con renunciar a tu existencia prohibida. Para vivir sin ti, no bastará, con renunciar a tu existencia prohibida. Para vivir sin ti, no bastará, con renunciar a tu existencia prohibida. Creo que el tequila dice Vero que le hizo efecto muy bien, qué rico, muy bien, ya faltan tres canciones muy pocas, así que es uno de los, ahí va, ahí van más rápido, voy a poner los que, ahí está, ahí está que me pidieron, ya van a correr todos los que nos faltan para que escuchen todas sus complacencias, ahí va este. ¡Gracias! ¿A qué? ¿A qué me quedo contigo? Después, de lo que ha sucedido, si aquel amor que me tenía a tu lado, se ha terminado Y de ese mundo de ilusiones y adoranzas, nada ha quedado ¿A qué? ¿A qué me quedo contigo? Si el sol de nuestro ayer se ha escondido No tiene caso dar la vida día a día Por lo que ha muerto Ni caminar hacia un destino donde todo Será desierto Tenemos que reconocer que se acabó nuestro querer Sin darnos cuenta Que no supimos retener ni dar valor A aquel amor que ahora se ausenta Y a esta costumbre que nos hace tanto daño Vamos a darle un buen adiós Seamos claros Pronto seremos nuestros peores enemigos Si me quedo aquí contigo Tenemos que reconocer que se acabó nuestro querer Sin darnos cuenta Sin darnos cuenta Que no supimos retener ni dar valor Aquel amor que ahora se ausenta Y a esta costumbre que nos hace tanto daño Vamos a darle un buen adiós Vamos a darle un buen adiós Seamos claros Pronto seremos nuestros peores enemigos Si me quedo aquí contigo Listo No sé, no sé, Ramiro, cuántas canciones tengo del Marco Antonio Solís Pero ya ves que antes iTunes, a mí me gustó el nuevo formato de iTunes Pero antes te decía cuántas tenías Pero son muchas Porque pues tengo de unos conciertos A lo mejor hay canciones repetidas Tengo cantadas por Rocío Durcal Tengo cantadas por sus inter... O sea, no sé, yo creo que 600 te gustaba tal vez Muchísimas más Los Bukis y bueno A esta cosa... Me están cantando, me gusta más Es alimentar el alma Claro, escuchar a Marco Antonio Solís Es alimentar el alma efectivamente Es hacerle cariñitos en el alma Ahí va No ha sonado... ¿Qué dice? En día no alcancé a leer Pero bueno, ahí va Mi eterno amor secreto ya la pusimos Creo que ya la pusimos, ¿no? No, no la hemos puesto A ver, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va primero esta y después mi eterno amor secreto ¡Viva! 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 Tienes miedo de saberte enamorada Porque siempre has terminado en decepción Mas perdiendo vas el todo por la nada Al no abrir las puertas de tu corazón Nada podrás lograr si siempre estás Dando importancia a lo que ha quedado atrás Pues echas mis sentimientos hacia el abismo Pensando que soy el mismo que te hizo mal Hoy lo mejor que puedo hacer por ti Es dejar que te vayas si pienses bien Que hay alguien que esperará solo estar contigo Más quiero que el canto te hable y te diga quién A ver, pues el consejo de Ali dice que se queda muda cuando le dicen te amo Pues es normal cualquiera se queda así de Sobre todo si no lo esperas Si amas al que te lo dijo o la que te lo dijo es indistinto Entonces te tiemblan las piernas y sale así no sabes qué Pero si no lo quieres Pues sí te puedes quedar en silencio O sea, si te quedas en silencio después de que te dicen te amo Se puede interpretar como se puso muy nerviosa pero eso tiene que ser evidente O no me dijo nada Quiere decir que no me ama Que es aún todavía más difícil Más difícil decir sí pero yo no Que decir yo también Claro, Lara tiene razón Hay que ser claros, directo Derecha la flecha al pecho va Vamos a la última canción que es la que estaba esperando él y desesperadamente Y ya después terminamos Ya llevamos 128 minutos No tienen llena de ansios Ahí va, qué maravilla es hacer este programa Lo amo Ahí va Voy a hacer Te cuenta que no exististe Tú de mí Olvida que un día me viste Ya lo ves Los dos nos equivocamos Vamos Y es mejor Que otros caminos sigamos Y que esta despedida Sea por el bien de todos Inventaré algún modo Para vivir sin ti Te juro que nadie más Te amará Te amará Como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros Porque entre nosotros No hay distancia Ni tiempo Ni espacio Será siempre eterno nuestro amor Te juro que nadie más Te amará Te amará Como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Ay, pues qué bonito la verdad Qué verdad Qué maravilla Pues ya llegamos al final del programa Ya llevamos 132 minutos Creo que complace a todos Tocamos todas las canciones Que me pidieron ahora Sí Creo que fue muy bueno Hacerlo más temprano Porque aunque Terminamos casi igual Pero Bueno, terminamos una hora antes Que ya apenas son cuarto Para las 12 Siempre andamos terminando A la una y media Y eso es muchísimo Pues Mira Ali Yo solo te voy a decir una cosa Solamente hay una vida Y ya Y ya Y yo sí, sí creo Que las oportunidades regresan Y vienen Pero esa Esa específicamente Pues no A lo mejor vienen otras Sin cuenta oportunidades distintas Pero si quieres al chavo Pues Pues díselo Y ya Y ya Punto ¿Cuántas veces vas a vivir Esta edad y demás? ¿15? ¿20? ¿Ninguna más? Pues haz lo que tienes que hacer Y ya Y ya va la última canción Nos despedimos en el chat Muchísimas gracias por haber estado aquí Los que están desde el inicio Los que fueron llegando Los que se tuvieron que ir Pero muchísimas gracias Ayer me perdí este programa A ver Ya me perdí este programa ¿Es sábado o es viernes? Lo cambiamos para los sábados Marianela Porque es mucho más Cansado para los que vienen de trabajar Mantenerse despiertos Porque se despiertan muy temprano Algunos Además Estando en otros países En Sudamérica Como Clau Pues son tres horas más Entonces imagínate Adelantamos mejor la hora Lo cambiamos para un día Que fuera un poquito más relajado Para la mayoría Y bueno Por eso Ya no te pierdes Ahorita vamos a cambiar Ahorita cambio yo lo que dice El perfil del programa Pero bueno Así que Así es Así es Hay que ser directos Rápido Es una vida Y además pasa Pasa Punto Cuando vas al dentista No te quedas ahí 15 años Vas Te duele y te vas Y te deja de doler Y ya Todo pasa rápido Y pasa Hasta los momentos más bonitos Pasan demasiado rápido Así que hay que tomar decisiones Como dicen vulgarmente Al chile Va Punto Nos despedimos En el chat Y los adoro Me da muchísimo gusto Que pasen lista conmigo Que compartan conmigo Que compartan conmigo Mi gusto Por la música De Marco Antonio Solís Mi pasión Que la compartan La disfruten Y les agradezco mucho Que la celebren No hay nada como poder compartir La felicidad Con gente Que te quiere Gracias por todo Entonces Nos despedimos En el chat Los quiero Y nos escuchamos El próximo sábado Tempranito Nueve y media Para que no haya problema Ahí va Ahí vamos Lo empezó Si te pudieran mentir Te diría que aquí Todo va marchando Muy bien Pero no es así Esta casa es solo Pensamiento Que me habla de ti Y es tu voz Como este mismo viento Que hoy viene hacia mí Cada vez me duele perder Un minuto más Aquí sin poder entender Porque tú no estás Estas tardes oscuras Estas tardes oscuras Me asustan Y no me hace bien Caminar en sentido contrario A lo que es A veces creo oír Que me necesitan Y alguna que otra vez Siento tu vida He hecho unos cambios en mí Pensando si te gustarán Que imposible es dejarte De amar No existe fórmula Para olvidarte Eres mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Que este que implora Hoy regreses a mí No existe fórmula No existe fórmula Para olvidarte Eres mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Que este que implora Hoy regreses a mí